hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal mundo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría pachuca ante juárez por la jornada 10 del torneo clausura ligamx 2024 con carlos moreno en el arco sergio barreto luis rodríguez andrés micolta y brian gonzález serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría pedro pedraza eric sánchez más arriba alan bautista osama idrisi y alexey domínguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico mauricio barbieri comenzaría con sebastián jurado en el arco moisés mosquera josea bella francisco calvo y andrija bucevic conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría densel garcía javier salas y exonda silva y en el ataque tendríamos 10 de villalpando aitor garcía y michael santos este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 2 de marzo a las 19 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones pachuca se encuentra en el puesto número 3 con 19 puntos mientras que juárez se encuentra en el último lugar con dos unidades carlos manucci anunció el fichaje del niño quina el cuadro carlista anunció la contratación del defensa nacional por toda la temporada 2024 recordemos que su último equipo de quina fue cusco fútbol club donde jugó la temporada pasada si te gustó el vídeo apóyame con un like suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós